¿Cuáles son las diferencias entre el arquitecto superior, el grado en arquitectura y el máster arquitecto? Que es un tema que creo que nos concierne a todos los que estamos acabando la carrera y que nos va a resolver algunas dudas que podamos tener. En primer lugar, ¿cuáles serían las diferencias entre arquitecto superior, grado en arquitectura y máster arquitecto? Simplemente son distintos planos de estudios, como ha habido a lo largo de la historia. Cada X años se ha hecho un plan distinto de estudios para adaptarse al momento, pero todos los planes de estudios conducen a lo mismo, a formar arquitectos. Por lo tanto, las competencias que va a adquirir un alumno en los tres van a ser las mismas y las atribuciones profesionales con la titulación que salen tanto del arquitecto superior, del grado que tenemos hasta ahora y del máster serán las mismas. Saldrán arquitectos con todas las atribuciones profesionales que la carrera tiene. En el caso de internacionalización, ¿hay alguna diferencia entre los tres títulos? ¿Los tres valdrían por igual si tú te quieres ir a trabajar al extranjero? Sí, el título de arquitecto, porque además hay una directiva europea y las atribuciones y las competencias están reglamentadas en toda la Unión Europea. Por tanto, el arquitecto es ser arquitecto en España y ser arquitecto fuera de España, tanto si es arquitecto superior, como si es grado, como si es máster. Lo que sí que es verdad es que, tal y como está organizada la titulación en el resto de Europa, para ser arquitecto, un estudiante hace dos fases, una de grado y otra de máster. Nosotros, el plan de estudios que se acordó entre el Ministerio, el Consejo Superior de Arquitectos de España y los rectores de universidades, hizo que el grado fuera habilitante, porque era un grado más largo que los grados que se daban en el resto de Europa. Entonces, ¿qué ocurre? Que se produjo como una especie de desfase. Siendo tan arquitectos como los arquitectos que éramos en el resto de Europa, nosotros éramos grado y el resto de los arquitectos en Europa, con las mismas competencias, tenían una titulación mayor que era la de máster. A los efectos de atribuciones profesionales no pasaría nada. Somos tan arquitectos como ellos, pero sí que es verdad que se produce un desfase y que cuando un arquitecto español o una persona con un grado va al exterior, cuesta explicar que nuestro grado tiene las mismas competencias y atribuciones que un máster. ¿Qué ocurrió? El Ministerio y el Consejo Superior, los rectores, tuvieron que reparar este desfase con el resto de Europa. Y entonces ha salido una nueva orden ministerial en la cual el plan de estudios que nosotros teníamos ya, que era de 5 años, grado de 5 años, más un proyecto fin de carrera, que estaba añadido a esos 5 años, que tiene una carga de unos 30 créditos, no se contaba dentro del grado, era una cosa extra. Entonces al final parecía extraño que estábamos estudiando tanto como un arquitecto en el exterior en Europa, y sin embargo teníamos aparentemente una titulación académica que era menor que el resto de arquitectos en Europa. Entonces esta orden ministerial que yo te comentaba lo que hace es ampliar el plan de estudios para incorporar el proyecto fin de carrera dentro del plan de estudios. Y además con 30 créditos más equiparar la titulación de arquitecto española a la de máster. Hay que entender que verdaderamente si nosotros el plan de estudios lo adaptamos a grado más máster, tendrá más créditos, tendrá unos 30 créditos más de lo que tenemos ahora. O sea que sí que es verdad que habrá más competencias. Pero las atribuciones profesionales, el sello que nos da, que nos concede a los estudiantes de arquitectura, el ministerio, nos dará la misma titulación, seremos arquitectos igualmente. Bueno, ¿en qué consiste exactamente este máster que estás explicando que se haría con el nuevo plan? ¿Cuándo se podría empezar a hacer? Bueno, esto es un cambio de plan de estudios, es una adaptación que en el caso de la SAIE será mínima. Hay escuelas que ya lo han adaptado, nosotros lo hemos esperado porque justo cogió un momento de crisis en el cual tampoco, pues no creo que era apoyar a las familias en añadir más créditos y por lo tanto más precio a la carrera para tener la misma titulación. Pero esto a lo largo de este año se adaptará y yo creo que a partir del año que viene o el siguiente, cuando nos lo apruebe el ministerio ya se implantará. Entonces, este máster lo que consistirá será en incluir los 30 créditos del proyecto de fin de carrera dentro de él y 30 créditos más, que es un semestre, en el cual se darán asignaturas complementarias que refuercen la parte técnica o la parte urbanística de la formación que ya tenemos en la escuela. Lo que sí que ocurrirá es que cuando este plan esté implantado, el grado de ese plan, ese grado, no será grado arquitecto, no será un grado habilitante. El grado este nuevo, que se dará en el quinto curso, no tendrá el proyecto de fin de carrera incluido, por lo tanto no te dará ninguna atribución profesional. Pero hay que entender que ese grado será grado en fundamentos de arquitectura, que no es lo mismo que el grado habilitante arquitecto que tenemos en este momento. O sea, el que está saliendo ahora graduado tiene todas las atribuciones profesionales y todas las competencias. Eso es así. Porque es un grado que tiene 5 años más 30 créditos más fuera del grado que son los del proyecto de fin de carrera. Por tanto, en esto no hay que tener, todos son arquitectos, tanto el superior como el graduado de hoy arquitecto, como el máster arquitecto del futuro. El máster arquitecto del futuro tendrá ese grado en fundamentos arquitectónicos, que es un grado intermedio, pero que no será habilitante. Pero no comparable con el grado que tenemos nosotros ahora. El grado actual, si un alumno acaba ahora con el grado, hace el proyecto final de carrera, ¿podrá hacer el máster solamente con 30 créditos más o tendría que hacer otro proyecto? Nosotros aquí en la salle, es una cosa interna, lo que sí que haremos es que con 30 créditos más ya pueda tener el máster arquitecto, porque es lo normal. De hecho, ya ha hecho 30 créditos de proyecto de fin de carrera que en el futuro pertenecen a ese máster. Por tanto, ya ha avanzado ese máster. Entonces, con 30 créditos más de investigación o dentro del máster existente en este momento, que es el posgrado del máster en proyecto integral de arquitectura, podría llegarse a hacer este máster. En realidad son 30 créditos más de especialización y de posgrado. Este máster, supongo que al tener ya el título de graduado, ¿se podrá hacer en cualquier otra universidad? ¿Tendrá las mismas competencias? ¿Habrá dificultades para moverse una vez acabada la carrera? No. Mira, una de las cosas que propone Bolonia es la libre circulación. Entonces, yo creo que el hecho de separar en grado y máster facilita la circulación, tanto dentro del Estado como fuera, en otros países. Lo que sí que es verdad es que hay que tener en cuenta que las atribuciones profesionales del arquitecto en España son algo mayores que en otros países porque se le reconoce como ingenio civil, por tanto, es competente para firmar instalaciones, firmar construcción, firmar estructuras. Entonces, claro, el que lo haga fuera va a tener un máster o va a realizar un máster con un componente técnico mucho más débil. Dentro del Estado español, no. Sí que es verdad que nosotros, nuestro proyecto de carrera tiene un nivel algo diferente con el resto de las escuelas españolas. Tiene un componente técnico mucho más fuerte. Pero, bueno, eso seguramente no tenga el mismo nivel, pero las atribuciones profesionales posteriores sí que las serán iguales. Y, bueno, un poco para resumir todo esto que hemos hablado, ¿cuál sería la hoja de ruta? ¿De dónde venimos? ¿En qué momento nos encontramos ahora? ¿Y cuál es el futuro inmediato y a largo plazo de nuestra carrera y de nuestra profesión? Es una pregunta difícil porque el futuro no lo podemos ver. Pero sí que es verdad que la carrera de arquitecto existe desde siempre. Los romanos ya ejercían la arquitectura y ha habido momentos de crisis y momentos mejores y nunca se han hundido. Es como la medicina. O sea, que yo creo que hay que confiar plenamente. Sí que hay momentos coyunturales del Estado español en este punto, en el cual, después de una burbuja inmobiliaria, hay una crisis fortísima. Pero en el exterior, los arquitectos siguen encontrando trabajo tan fácilmente como lo habían hecho siempre. La formación del arquitecto, como ya tiene estipulada una serie de módulos y materias, siempre y cuando se forme en esos módulos y las materias, será competente para ejercer la profesión. Y si hay oficialmente una titulación, le va a dar las atribuciones profesionales. Tanto los que terminen la carrera con una arquitectura superior, como en grado habilitante de arquitecto, como en el futuro el máster de arquitecto, realizarán los mismos proyectos y tendrán unas responsabilidades y las mismas posibilidades de trabajar como arquitecto. Bueno, pues muchas gracias. No sé si te gustaría añadir alguna otra cosa más para acabar de aclarar o crees que ya lo hemos... Yo creo que queda claro, si a vosotras os queda claro... Gracias. Muchas gracias.